Bien, pues con esto hemos terminado el tema 2. Si aún los laboratorios son un poco largos, pero luego veremos que no son de bastante utilidad. Por último comentar la confluición avanzada de background, todo lo que hemos visto, hay un entorno preparado por cada uno de estos puntos donde vemos cómo se reedicen puertos, cómo podemos asignar más memoria CPU a una máquina, cómo se despliega más de una máquina virtual, confluyección de una red interna entre las máquinas, añadir un disco adicional o lanzar un disco adicional. Escribe de configuración desde el propio background. Y con esto pues damos por finalizado este tema. Mientras instalamos esto, que va a tardar unos 20 minutos, vamos a seguir revisando el tema del laboratorio 4 con máquinas background. Background, ya lo expliqué un poco antes, es una herramienta que nos permite desplegar entornos de desarrollo fáciles. Entonces, con unos pocos comandos podremos lanzar máquinas virtuales sobre VirtualBox de forma que podamos trabajar con ellas, hacer realizar diferentes pruebas, instalar diferentes aplicaciones. Y una vez hemos terminado de trabajar con ellas, las podemos destruir, recrear, reinstalar. Como veis, es tan simple como lanzar un background TINIT de una imagen. Esta sería la imagen que queríamos, que quisiésemos arrancar y luego ya un background TAP y ya podríamos trabajar con esa máquina virtual. El funcionamiento, cuando se hace un background TINIT, lo que realmente hace es crear un fichero de configuración, un background FILE que se llama. Entonces, yo para los laboratorios he creado una serie de demostraciones. Esto realmente es el repositorio del curso, que lo tendréis en el GitLab de KeepCoding, de este curso. Y aquí tendréis una serie de background FILE. Por ejemplo, una muy sencilla sería la de esta misma. Con este background FILE es un fichero en formato YAML y le estoy definiendo una serie de atributos. Estoy diciendo que cree dos máquinas virtuales, que una se va a llamar Ubuntu 1, otra se llamará Ubuntu 2. Y tendrán estas características en el BOX. La imagen sobre la que se va a basar será la Ubuntu Bionic 64, que es la Ubuntu 18.04. Y el hostname que van a tener van a ser estos. Esto es un background FILE muy sencillito. Esto se puede ir complicando cada vez más. Le podría crear solo una máquina, pero además podría modificarle la memoria y la CPU. Por defecto creo que viene con un giga y una CPU, que podría ampliar esa máquina virtual. Otro background FILE, por ejemplo, sería este. Un poco ya más complicado. Aquí lo que le haría sería añadirle un disco. Un disco aparte para poder usarlo para una aplicación o lo usaremos nosotros en las demostraciones en el tema de administración de hardware. Otro background FILE, por ejemplo, sería este, donde creamos dos máquinas virtuales. Es un fichero igual que el de 2VM, pero además creamos una RATE interna y le asignaremos una IP a esas máquinas. Y otro ejemplo sería este, donde a la máquina interna vamos a hacer un port forwarding. Esto lo que nos permitirá es, por ejemplo, en esta máquina, levantar un servidor web en el puerto 80, que es el estándar de los servidores web. Y nosotros desde la máquina host, desde mi máquina física, voy a poder conectarme a 8080. Será una traducción del puerto 80, de la máquina virtual con background. Vale, entonces, mientras instala esto, vamos a abrir un terminal. Yo uso el HitBash este que para Linux me parece bastante más, para Windows, perdón, me parece más fácil de usar que el de... que el command line de toda la vida de Windows, vale, y me voy a ir al curso, al directorio del curso, al 02 instalación, y voy a ir al background 2VM. Y aquí ya tengo un fichero, el ls background file, que es el que hemos visto, que arrancará dos máquinas virtuales. Yo puedo hacer un background status. Vale, y me dice que tengo dos máquinas virtuales, pero que no se han creado aún. Vale, podría arrancar solo una... verificar solo el estado de una máquina, por ejemplo, con background status.1. Vale, y me devolvería la misma salida, pero solo con la máquina Ubuntu. Vale, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer para arrancar una máquina virtual? Pues, tan sencillo como background app Ubuntu.1. Vale, yo ya tengo el background file, entonces con esto, únicamente ya me arrancaría una máquina Ubuntu. Si es la primera vez que lo ejecutáis, os va a tardar un poquito porque veréis que os descarga una imagen desde internet. Vale, la imagen, el box que le llaman, que es el que se ha especificado aquí. Estoy arrancando esta. Este box se lo tiene que descargar la primera vez. Vale, en este caso, bueno, ya lo debo tener descargado. Vale, y ya lo está importando y está montando la máquina virtual. Vale, ya está. Chequea que es la última versión. Ve que hay una versión nueva. Vale, me recomienda ejecutar background box update. Vale, con esto podría actualizar el box local. Y ya está arrancando la máquina virtual. Vale, si vamos a la interfaz de VirtualBox, vemos que ya tengo aquí una background 2VM Ubuntu.1 corriendo. Vale, y está, si vemos aquí la previsualización, está arrancando. Vale, ahora está esperando que termine de arrancar para poder conectarse a ella. Vale, ya se ha podido conectar. La está cambiando en el hostname y ha montado una carpeta compartida. Entonces, yo si vuelvo a ejecutar el status de las dos. Me deberá decir que ya ha terminado, que está alguna corriendo y otra que no está creada. Vale, ahora ya tengo la máquina corriendo. Si yo me quiero conectar, basta que ejecute background.ssh.ubuntu.1. Y ya estaría dentro de la máquina virtual. Ahora cuando me devuelva el control. Veis, ya estoy dentro de la máquina virtual en un Ubuntu 18.04 con este kernel y ya estoy dentro con el usuario background. Para salir, saldría exit. Ya estoy otra vez de nuevo en mi máquina Windows. Voy a actualizar el box y va a ser tan fácil como así. Background box update. Y con esto me actualizará el box de Ubuntu. Ha detectado que chequea updates para Ubuntu Bionic. Está esta versión y se va a descargar esta nueva. Entonces, ya se la está descargando desde un servidor de Ubuntu.com. Este proceso tarda unos minutos, también dependiendo de la conexión a Internet. Pero bueno, por lo general es bastante rápido y ahorra bastante tiempo a la hora de empezar a trabajar con máquinas virtuales. No hace falta tener que realizar todo el paso de instalación. Si os fijáis, ya se ha actualizado la versión de la imagen. Podría hacer un background box list para ver las imágenes que tengo. Si veis, tengo varias versiones de Ubuntu Bionic. La última, esta es la que se ha descargado ahora, de una versión anterior de Ubuntu y de varias versiones de CentOS. Tengo la 8, la 7, 2 de la 7 y 1 de la 8. Vamos a ver otro background file que tengo por aquí, que es el de provision. Este es interesante porque lo que podemos hacer es definirle una máquina virtual. decirle, una vez has arrancado, ejecuta todos estos comandos. Ya veremos qué significan estos comandos, pero básicamente en este caso nos va a instalar un servidor web y nos va a crear un pequeño HTML con este contenido. En este caso será muy parecido, pero en lugar de lanzar unos comandos uno a uno, le va a llamar a otro comando aparte, que es este fichero de aquí. Que vendría a ser los mismos comandos, pero en un fichero aparte. Vamos a revisar los otros entornos. Una vez, ahora los tengo arrancadas las máquinas, lo que voy a hacer es para destruir, es un background destroy, o podría pararla, así lo que hago es parar la máquina. Supongamos que termina de trabajar y ya la para. Ahora en unos minutos, unos segundos, aquí aparecerá ya como que está parada. Ya me dice que sí, que la he intentado apagar de buenas maneras y ya aparece apagada. Que ya no quiero trabajar más con esta máquina porque no me interesa, la puedo destruir. La podría destruir. Si quieres volver a trabajar con ella, pues le haría un background tap y listo. Mira, ¿estás seguro que quieres destruirla? Sí. Y ya la ha borrado. Me ha dejado solo las que estamos, con las que hemos hecho los laboratorios primeros. Vamos a ir a revisar otros entornos, por ejemplo, el de GranMem CPU. Aquí lo que hacía era, en este caso, creábamos una máquina con 2 GB de RAM y 2 CPU. Como solo creamos una en el background file, basta que le diga background data. Y ya arrancará, ya sabe la que tiene que arrancar. En el caso anterior, donde tenía dos máquinas virtuales, si le hubiese dicho background app, me hubiese arrancado las dos. No solo una. Vale, aquí ya vemos que me coge la última versión de la máquina virtual. Si vamos a la interfaz de VirtualBox, vemos que ya me la ha creado y ya la está arrancando. No. 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 Y la destruye. El resto las iremos usando a medida que va avanzando en el curso. Entonces, de momento no le haremos demasiado hincapié en ellas. Vamos a retomar el tema de la instalación de SUSE. La tengo aquí y se están descargando unos paquetes y ya está a punto de terminar. Y aquí vemos todo lo que ha estado haciendo, copiando ficheros, moviendo al sistema, confirmando temas de disco, confirmando el sistema de escritorio. Ya se está descargando algunos paquetes para terminar la instalación. Gracias. 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 Dispositivos, pues, podemos volver a descuentar la unidad. Vale, ya detecta que el sistema operativo está instalado y arranca automáticamente. Bueno, como en los otros casos, pues, tarda un pelín. La primera vez, sobre todo. Y ya nos pide el login. ¿Veis? El look and feel este sí que es bastante más diferente que los otros dos sistemas. Vale, aquí nos pide la contaseña. Ya nos dice que lo usáis aquí. Coding. Y hacemos el login. Y aquí, pues, ya tenemos el escritorio cargado. Ahora sí. Vamos a ampliarle la resolución. Creo que es aquí. Bueno, como veis, el look and feel es totalmente diferente. Vale, en el Ubuntu y en Centros tenemos la barra arriba del escritorio genome. Aquí tenemos una barra más al estilo Windows. Aquí tenemos el menú inicio con las aplicaciones. Vale, las settings de la computadora. Historial. Vale, aquí tenemos un menú rápido de acceso rápido. Aquí un menú de notificaciones. Vale. Nos dice que tenemos actualizaciones pendientes. Vale. Y, bueno, ya en próximos temas ya veremos un poco, daremos una vista más al escritorio. Vale. De momento cerramos, guardamos el estado actual y finalizamos este laboratorio. Bien, pues, con esto hemos terminado el tema 2. Vale, ha sido unos laboratorios un poco largos, pero bueno, luego veremos que no son de bastante utilidad. Vale. Por último, comentar la configuración avanzada de background. Todo lo que hemos visto. Hay un entorno preparado por cada uno de estos puntos donde vemos cómo se reedicionan puertos, cómo podemos asignar más memoria CPU a una máquina, cómo se despliega más de una máquina virtual, configuración de una red interna, entre las máquinas, añadir un disco adicional o lanzar scripts de configuración desde el propio background. Vale. Y con esto, pues, damos por finalizado este tema.